¡Suscríbete! No, en las primeras carreras, güey, cuando metí a cambio y reparaba un poquito, ahorita ya no me he reparado. Se ha reparado, pero se ha reparado. Yo suelo llamar al carro a la verga. Esto me agresa mucho. Dos ocho. ¿Ocho va o siete? No, siete no va, güey. No. No, 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 no. Unos ocho, medio, ocho alto. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video